Ahorrar es un hábito importante que debe involucrar a todos los miembros de la familia, desde los más pequeños del hogar hasta los padres. Generar esta costumbre permitirá cumplir proyectos familiares. Y hoy, desde nuestro estudio en Quito, me acompaña Francisco Bonilla, él es coordinador de puntos de servicio Banco Procredit y nos dará importantes recomendaciones sobre cómo podemos lograrlo. Bienvenido en Boga Francisco, un gusto tenerlo por acá, buenas noches. Bueno, Antoniette, buenas noches, un gusto saludarte y un saludo a todos los televidentes. Es una realidad que en Ecuador las personas no tienden a ahorrar o a estar, digamos, preparados económicamente para eventualidades. ¿De qué manera podemos incentivar el ahorro? Efectivamente, por la situación económica en la que estamos pasando ahora en Ecuador, el ahorro se convierte cada vez más en una herramienta financiera poco usada. Y, claro, tenemos, deseo compartir con ustedes cuatro tips sumamente importantes para fomentar el ahorro, sobre todo en familia. Tenemos, el primero de estos es cómo crear un hábito de ahorro en nuestros niños, en nuestra familia. Y es muy importante hacerlo desde los más pequeñitos, indicarles la importancia del ahorro en cosas muy sencillas, como por ejemplo, cuando como padres decimos, mira, apaga la luz, mira, cierra el grifo del agua, para que ellos puedan ir entendiendo el concepto de ahorro. Y esto, claro, cuando llega el fin de mes, les enseñamos a nuestros hijos, les decimos, mira, cuando apagaste la luz, cuando cerraste el grifo del agua, a mí me ahorró tanto de dinero. Y ellos van entendiendo y vamos creando hábito en ellos. Entonces, punto número uno con los más pequeñitos. ¿Qué más? Segundo, involucrar a todos los miembros de la familia, es decir, desde el niño más pequeñito hasta el padre. ¿Cómo involucro? Primero, puede ser abriendo una cuenta familiar en cualquier institución financiera en la que deseen. Segundo, creando una alcancía en el lugar. Y tercero, claro, sabiendo, indicándoles a ellos el esfuerzo que hacemos por ahorrar. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cuál es el esfuerzo que hace la familia por tener ese dinero? Esto va a hacer que cada miembro de la familia se apersone y diga, mira, el ahorro es importante para lograr objetivos. Ok. ¿Cómo lograr que el ahorro se convierta en una de las principales herramientas que permita la construcción del patrimonio familiar a largo plazo? Sobre todo es bueno, va a ayudar si nos planteamos objetivos. Es decir, plantearnos objetivos en familia va a hacer que la familia se sienta parte de este ahorro. Porque normalmente, cuando nos planteamos objetivos, el papá dice, yo quiero comprarme un carro, pero no le involucra al hijo, yo quiero comprarme una casa, pero no le involucra al hijo. Entonces, cuando decimos, mira, hijos, todos vamos a viajar en este año, todos queremos cambiarte de colegio, queremos cambiarte de universidad, mejorar tu calidad de educación, se siente parte de. Entonces, cuando nos planteamos objetivos a corto y mediano plazo, siempre involucrar a toda la familia y que sientan parte de. Eso es muy, pero muy importante. ¿Y qué servicios ofrece Banco Procredit para poder incentivar el ahorro de sus clientes? Mira, sobre todo actualmente estamos con nuestro modelo de negocio europeo que se llama Procredit Direct y esto les permite tener autonomía de sus finanzas desde su celular, desde su laptop, en cualquier parte del mundo donde estén, puedan manejar sus finanzas y a intereses preferenciales, que es lo más importante, siempre buscando que el ahorro sea la herramienta principal para la unidad familiar. ¿Cuál sería su recomendación para las familias que no ahorran? Y que nos están escuchando. Claro, por supuesto. Simplemente decirles que el ahorro, cuando hablamos de nuestro presupuesto, el ahorro no sea el rubro último que ponemos cuando hacemos este presupuesto, sino el primer rubro. Y eso va a ser que creemos un hábito de ahorro en la familia dentro de este presupuesto y sobre todo que saquemos de nuestra mente que debemos endeudarnos para llegar a obtener algo. Eso es mentira. Debemos ahorrar para llegar a alcanzar nuestros objetivos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, por estos tips. Un gusto saludarte. Hasta luego. Gracias. Adiós.